Sí, llegan mis amigos, se me van a hacer esta cosa. A ver, les... Y espero que hayas llegado a la raya. Espero. Ay, pero me muero de hambre. Espera. Sí. ¡Yay! ¡Pasen todos! ¡Pasen! ¡Yay! ¡Yay! ¡Uy! ¡Yay! 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 ¡Tontos! Estas dos amigas son un montón. Y sí. ¡Ah! No son esos. Falta uno. ¿Uno? Sí. ¡Uno! ¡Ah! Sí. Falta uno. A ver... Y pasa. ¡Yay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No entramos casi. ¡Uy! ¡Ordena! ¡No hay cosas de nuevo! ¡Ups! ¡Se me olvidó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espérenos! Antes de pasar aquí, tengo que ordenar unas cositas. ¡Eh! ¡Né! ¡Né! ¡Ahí! pero vamos a ir con papá y mamá con tus amigas no, es un lugar divertido que no quede en otro país pero si el viaje es largo no pases a ver, un momento ahí está ahora sí un momento ¿dónde podría poner esta cosa? a ver, ¿sí? bueno, ahora pasa pero no toquen nada ni roban nada ¡sí! ¡ay! 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 ¡ doras después! ¿Pues? Bueno, ahora sí vamos a ese viajecito largo. ¿Pero con qué vas a ir? Es que hay algunas camionetas para que nos lleven con sus papás. Ah, sí, por eso se quedaron ahí en la entrada para saludarnos. Creo que sí. Sí, pero ahora hay que esperar. Oh, ¿cuánto? ¿Puedes irnos? Bueno, se quedan con... ¡Dios, no sé! ¡Dupi! ¡Uh, uh, uh! ¡Pipi! ¡Uh, llegaron algunos! ¡Yay, yay, yay! ¡Uh, sí! ¡Esto es muy grande! Pero hay palos pequeños, ¿no? No sé. Los demás son pequeños, ¿no vamos a sentar nosotros los grandes? ¿Los grandes? Sí. Todo es el cuarto grado. Es que tal vez tienes algún como un camioneta. Igual es llencito. ¿Los grandes? No. Acá te podemos sacar, ¿no? Mi espiritual. Los grandes se ha apretado, tengo que decirlo. Sí. Oye. ¡Ay, claro! ¿Y qué hay de nosotros? No sé, pero ahora lo voy. Pero es muy divertido. ¿Sabes dónde van? Sí. Sí. ¿Había donde yo me lo planeó mi papá? Vamos a la Rouge. Un lugar de diversión y cosas como comas elásticas y esas cosas divertidísimas. ¡Eh! ¡Ay, no! Me podría marear y volverme loco exagerarte tanto a saltar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ralf, ralf, ralf! ¡Ay, qué cierto! ¿Qué hora es? ¡A las cuatro tengo mis programas! ¡Seguimos educando! ¡Ya, en serio! ¡Tro! A ver, antes de que... No, son las once. Desde mañana. No, son las once. No, son las once. Para ver la repetición. Vemos educando segundo y tercer grado de que yo soy tercero. Y la repetición está a las ocho de la mañana. ¡Eh! ¡Eh! Pues, ¿y cómo es nuestro auto? Ya saben, seguro que es tan lejos. No, muy lejos, pero algo... ¡Pi, pi, guau! ¡Ay, ponis! ¿Es lo mejor que tienen? Creo que sí, es lo mejor que tenemos. ¿Es en serio? ¡Ay, ponis! Bueno, pero hay que ir... ¡Súbanse o no van a ese lugar de diversión y etcétera! Bueno, pero lo sí es grande. ¡Yay! Pero, ¿qué onda no esto? ¡Uy, mi papá! Adoro el poli. Bueno, pero hay que ir. ¡Vamos a hacer un plato de diversión! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero es muy grande! ¡Sobre espacio! ¡Sí, está bien, voy, 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 voy. ¡No, si es grande! ¡Hay mucho espacio para mí! ¡Sí, tenaciado! ¡No me esperaba todo esto! ¡Ay! ¿Quedó alguien? ¡No, Pe! Pues, a viajar. ¡Ey! 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 ¡Está muy oscuro! ¡Ay! ¡Sí, está oscuro! ¡Con cuidado! ¡Vantando a eso! ¡¿Qué están grabando?! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡A viajar! ¡Un momento! ¡Un momentito! ¡Un momento de los momentos más que de pavo, voy, 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 sí! ¡Cuándo se levanta la casa por un árbol invisible de palta! ¡A dónde levanta la casa, en serio! ¡Se levantó la casa! ¡Esto nunca pasó! Pues, no pasó, pero... Es que me gusta estarlo así. ¡La casa se cerró! ¿Por qué nos vamos? ¡A viajar! ¡Wii! ¡A viajar! ¡Vamos! ¡Que no se corte, por favor, el video! ¡Uy! Creo que se va a cortar. Pero bueno, pues, lo hacemos partes. En partes, partes, en partes divididas. ¡Volví! ¡Wii! ¡Wii! ¡Pero eso te quedaron en un salón! ¡Un poco! ¡Ay, no! ¡Qué bonzón! ¡Ay! ¡Pero eso corté! Bueno, esto va a ser un poco difícil para que no se corte. Tampoco para mostrar toda la casa, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué estupida! ¡Ah! ¡No! ¡A ver, eso hay que poner una cámara, a ver, cámara, cámara... ¡Cambiar de cámara! ¡Tampoco se ve nada que cambiamos de cámara! ¡A ver, no tengo que mirar el botón! ¡No! ¡Hello! ¿Por qué no se cambia de cámara? ¡Eh! ¿Por qué no se cambia de cámara? ¡Wiii! ¡Ay, qué amor! ¡Tengo en serio! ¡Vamos a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar con el ruidote que hay aquí! ¡Pero, pero hay que cerrar la puerta! ¡En serio! ¡Pero esto va a ser aburrido! ¡Pero esto va a ser aburrido! ¡No! Porque esta vez, mejor no vamos a ir. ¿Cómo que no vamos a ir? Sí vamos a ir, pero vamos a teletransportarnos. ¡Yay, sí, teletransportaron! ¡Eh, no pude decir lo que quería, sí! ¡Teletransportar! ¡Wiii! ¡Nos estamos... No estamos en teletransportarnos, pero sí estamos viajando muy cómodamente y de divertida forma. ¡Ay, mi lápiz! ¡Wiii! ¡Llegamos a cinema! ¡Pero, pero es que casi no lo encontré! ¡Luz! ¡Pero igual! ¡Sí, eh, Luz está cerca de cinema! ¡Así que... ¡Pero ya vamos a hallar recién a Luz! ¡Mah! ¡Ay, esta cosa que yo! ¡Que trae que se pide! ¡Mah! 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 ¡Mira, no necesitamos de más! ¡Es en serio! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Mmm! ¡Que dios casi piénselo! ¡Porque ruta en otro país! ¡Eeeh! ¡Que tiene! ¡Es donde están los papás! ¡Y nos queremos multar! ¡No! ¡Más al apel... ¡No te han acabado! ¡Pero bueno! ¡Vamos, tenemos torta, comida... ¡¡No!!! ¡¡No hay nada de comida!!! ¡Solo un poco de casa! ¡Tener! ¡No te da holiness! ¡Una cuchara! ¡Una cuchara de sopa! ¡Y... y... 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 ¡UN TENADER! La próxima va a ser mejor, ¿no? ¡No! Yo estoy en silencio. Tiene un karate muy fuerte, pero ahora hablas como, como, como que hablas, ¿cómo se llama en tu aula? No me acuerdo, hace mucho que no los veo, pero me encanta esa frase. Tiene un karate muy fuerte, muy, tengo que practicarlo. ¡Tiene un karate muy fuerte! ¡Ay! ¡No me sale! ¡Tiene un karate muy fuerte! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Sí! Te salió bien. ¡A la peña! ¡No me salió! ¡Y bueno! ¡Pinto bongo! ¡Sí!